Es una experiencia que se replica en otros 27 barrios de la ciudad de Santa Fe que tiene que ver con complementar el trabajo de las empresas de recolección formal de residuos. Son asociaciones civiles y cooperativas que hacen lo que esas empresas no pueden hacer. Es decir, llegar a los pasillos, a las calles angostas, a los terraplenes, las defensas. Y es una experiencia que viene siendo muy bien recibida por los vecinos porque son lugares que históricamente no se han limpiado, no se han recolectado los residuos. Es una estrategia que define el Gabinete Social a pedido del Intendente Emilio Jatón que tiene un plan, un componente que es el físico ambiental que el propósito de este componente es mejorar los servicios urbanos, mejorar la conectividad, el transporte público y mejorar la calidad ambiental. Por eso esta estrategia. Nos propusimos junto con Rolando para limpiar el terraplén, que es una barbaridad y que la gente se acostumbre a que pasa el camión de cliva a la mañana, pasan los chicos de la delegación a media mañana y a la tarde otra vez. Hoy colabora sobre los pasillos. Esto se ve medio complicado esta parte de acá, pero creo que el vecino cuando vea limpio va a dejar de tirar tanta basura acá al terraplén. El vecino hoy con nosotras está muy conforme, tenemos muchos halagos, gracias a Dios, y el vecino hoy no responde. Nuestro trabajo responde mucho, así que vamos a tratar de que de este lado también el vecino no responda y no tire para acá, sino que nos espere. Pasamos todos los días de la semana a la mañana y pasamos casa por casa, así que es imposible que el vecino venga a tirar la recolección acá de basura. Somos 11 chicas y todas recibimos muchísimas felicitaciones. Hay vecinos que ya nos están esperando, nenes que están contentos esperándonos afuera de la casa con las bolsitas. Es lindo y a nosotros también nos gratifica mucho. Todos los días pasamos a la mañana siempre. A la mañana temprano, entre las 9 hasta las 11 estamos. Estamos desde la Manzana 5 hasta Barrio Subsea, Manzana 1. Nos metemos en los pasillos más chiquitos donde pueda haber en Alto Verde, como para que la gente que vive en esos lugares también tengan una recolección. La gente que por ahí no puede salir... ¿Ustedes son del barrio? ¿Está todo bien? Nosotros conocemos a todos, nosotros los conocemos a todos. Ellos nos agradecen un montón, sí, porque hay gente mayor, hay gente que no puede moverse con capacidad diferente y nosotros, bueno, por suerte vamos, le golpeamos la puerta y ellos nos atienden todo bien.